El clásico capitalino terminó muy caliente y el duelo Cabecita contra González prende a todos en el estadio Azteca. Primero, el guardameta comete el penal. Después, el delantero exige la pena máxima. El portero de Pumas le mienta a la madre dos veces. Posteriormente, el árbitro acude al bar y marca penal. Al ver esto, Quiñones toma el balón, pero Cabecita se lo quita. Más adelante, el defensa Nathan Silva intenta deformar el pasto y el Cabecita lo manda a volar de un empujón. Quiñones trata de convencer a Jonathan de que le deje el penal, pero ella tenía un duelo personal con el portero. De hecho, Julio lo encaró y le dijo en varias ocasiones, me la pelas, lo vas a fallar. Los jugadores de Pumas le daban consejos a Julio sobre cómo parar el tiro. El jugador, Quiñones, no se daba por vencido e incluso Jonathan Dos Santos intervino y le preguntó al Cabecita de que si estaba seguro. El uruguayo jamás soltó la pelota. Quiñones se fue triste y Dos Santos lo consoló. Ya en el cobro, Julio desvió el balón, pero le quedó de frente al delantero y la mandó al fondo de un cabezazo. El jugador se volvió loco y pateó la publicidad estática. Casi tira la computadora de un fotógrafo y otro fotógrafo quedó en medio del festejo. El cabecita dejó a todos festejando para ir corriendo con Julio y decirle, a huevo puto. Después, se fue al costado donde estaba la rebel y le salzó los brazos en su cara. Finalmente, el atacante le dijo en repetidas ocasiones, me la pelas. Julio le dijo que era un hablador. Con esto, América ganó los tres clásicos. Derrotó a Chivas, a Cruz Azul y a Pumas en el mismo torneo. Muchos lo ven como el máximo candidato al título. ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué te parecieron todos estos eventos? ¡No, América! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!